Música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Masi y bien soy Minecraft Este es otro video de un minijuego un poco extraño Que acabo de descubrir aquí en el servidor de QCraft Llamado Minerware Osea, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? No lo sé, ¿vale? Me acabo de meter y he dicho Oye, que sea lo que os quieras, vamos a ver qué es esto. Seguramente vosotros sabéis Habréis jugado, pero yo ni he visto ningún video Ni he jugado, osea, yo realmente No sé de qué va esto, digo, bueno Me gustaría que hagas un likecito y parece que Tenemos que seguir las instrucciones Vale, vale, a ver, hay que resolver una Ecuación, 5 por 2, 10 Wow, madre mía, chaval Osea, tantos años estudiando Matemáticas para jugar al Minecraft Madre mía, madre mía, osea, no seré yo Aquí el fruto, vamos, que me esconde abajo de un Bloque, ah, vale, no, no, tengo el palo Del futuro, amigos Giros a tomar por culo todo Ostras, ostras tú, no Osea, no sé qué había que hacer ahí Creo que tenía que intentar Vale, tengo que volar Vuela hacia la luna, vale, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Ahí, 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 corre Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí está la luna Corre, 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 corre Creo que he ganado, eh, creo que he ganado Ahí está, vale, perfecto Madre mía, osea, esto es en plan un Simón, dice Vale, que te sigas moviendo, WTF, WTF, WTF WTF, vale, que si estás quieto te mueres Aaaaah, madre mía Que cojones, tío, espérate Yo es que aquí, eh, lo que es el lane lo tengo bastante bien calculado A pesar de que llevamos con velocidad 800 Madre mía, chaval, osea, casi la he liado al final A ver, que he tocado ahora, que he tocado ahora, venga Que quiero ganar, eh Vale, tengo que esquivar los yunques, creo, eh Ostras, ostras, Pedrín Ostras, hay yunque por todos lados Cuidado, 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 cuidado Cuidado, Mike, ahí voy, perfecto Madre mía, madre mía, chaval Osea, no seré yo aquí el puto amo No, no me va a quedar ningún yunque en la cabeza Cuidado, Maxi, cuidado, Maxi, ahí está Madre mía, madre mía Vale, tengo que ser el último en pie Vamos a ver, eh Vale, ah, esto es con 1 o 10, de verdad Pues toma A tu casa Bon A esta, a tu casa ¡Eh! Pero deja de correr, Marcus Marcus, a tu casa, Marcus Venga, adiós, primo Vale, vale, a por este ¡Ugh! Vamos, vamos, a por... ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Señor! ¿Quién me está haciendo foco, eh? Que les reviento Que me vista como los maniquí A ver, eh, eh, rojo, azul y negro A ver, negro, eh, rojo, azul Y las botas verdes ¡Ahí! ¡Eh! Creo que lo he hecho bien, ¿no? ¡Sú! Lo he hecho bien Soy un maniquí Mami, este mini botas es todo guapo, tío O sea... Lo malo es que está en inglés, ¿vale? O sea, si estuviera en español Ya todo el mundo podría jugar Vale, tengo que montarme en una vaca Vale, pues perfecto ¡Corre, Maxi! ¡Ah, pringao! Te he quitado la vaca Venga, hasta luego ¡Oh! ¡Ha pillado! ¡Hola! ¡Maldito! ¡Que me ha tirado! O sea... ¡Que cojones! ¡Que me ha tirado, tío! O sea... What the fuck No sabía que se podía hacer eso A ver, tengo que coger una orquídea azul Vale, vale, ya está Es esto, ¿no? ¡Ahí está! ¡Eh! Mi conocimiento de Minecraft ¿Qué pasa, compis? ¿No encontré orquídeas azules? Pues yo sí tengo una ¡Ja, ja, pringao! A ver, ¿qué es lo siguiente? Eh... Vale, unas botas de diamante Vale, pues espérate A ver, unas botas de diamante Eh... Eh... Vale, ahí está ¡Perfecto! ¡Zuuu! Vale, solo hay que hacer esto O sea... No hay que hacer ningún otro crafteo Aparte de las botas de diamante Pues no Ahí está, vale Voy un punto por detrás, chicos A ver, a ver, a ver Eh... Encanta el ítem correcto Vale, eh... Esto con... Eh... ¿Qué tengo que encantar? O sea... Eh... Una asada con un breaking Y hending Vale, a ver... Una asada con irrompibilidad Irrompibilidad, irrompibilidad, irrompibilidad Aquí Y hending Es que no sé qué hending, tío ¿Qué hending? O sea... Tío, que lo tengo en español ¡Reparación! No sé No sabía que era eso, tío ¡Eh, lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Tutututututu! Cago un golem Vale, espérate, espérate A ver... Espérate, espérate... Ahí... Es porque no... No, es verdad que tengo el texture pack del otro minijuego Corre... Corre... Pero... ¿Por qué no me deja? Vale... Ok... Ok... No sé qué he hecho, ¿vale? No sé qué he hecho... Vale, vale... A ver... Tengo que... No puedo dejar de shiftear, ¿vale? O sea... Si dejo de shiftear... ¡Bueno! Venga, en tu casa... No dejes de shiftear, compañero... Madre mía... Madre mía... Qué minijuego tan complicado, ¿eh? O sea... Este minijuego... Vale... Sacar... Leche de una... Vale... No, no... Voy a coger... Vale, vale... Perfecto... Ahí está... Vale... Muy bien... Madre mía, chaval... Que tío casi se lleva todo, ¿eh? Vale... Eh... Hay que esquivar las TNTs, chicos... Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado... Vamos a ver... Vale... Unos cuantos han muerto... Quedamos dos solos... ¿Qué pasa, primo? Vale... Perfecto... Voy primero... Voy primero... Boss Game Mini Split... Madre mía... Este es el último minijuego, chicos... Vale... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Esto es el minijuego final, ¿vale? Si gano, gané... Y si todos se mueren... También... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver... Madre mía... Un mini split... ¿Pero esto dura mucho o qué pasa? Madre mía... Madre mía... ¿Puedo tirar a este? No lo puedo tirar, tío... Yo quería tirarte, amigo... Bueno, no pasa nada... Voy a intentar spliferar aquí a la gente... Eh... Morirse todo... Este está yendo por fuera en plan... Vale, vale... Ahí ya se acabó... Ahí se acabó el mapa... Ahí se acabó el maldito mapa, chicos... Madre mía... Madre mía... Uy... Casi... Casi lo tiro, chaval... ¿Este qué hace, tío? Eh, amigo... Que te estoy tirando... Uy, uy, uy... No, no, no... Que me la lía... Que me la lía... Cuidado... Madre mía, chaval... O sea... Aquí hay mucha tensión, chicos... Aquí hay mucha maldita tensión... O sea... Aquí me juego el mini juego... Tal cual... Aquí me lo juego... Vale, espérate... Venga, adiós pringao... Vale, perfecto... Este videojuego de la leche, tío... Eh, amigo... Eh, amigo... Madre mía... No, tío... No puedo perder esta partida, eh... O sea... Esta partida la tengo... Que ganar... Madre mía... Madre mía, chaval... Madre mía, chaval... Hay mucha tensión aquí, eh... A ver si puedo tirarlo... Vamos, vamos... No... Casi la lío... Casi la lío, eh... Casi me muero yo solo... Madre mía... El tío de aquí... Me la está intentando liar, eh... Vamos, el compañero... Vale... A tu casa... Perfecto... Se murió, ¿no? Sí... Ahí está... Gigi... Masi, hola... Hola, señor... Solo queda este... Solo queda este tío... ¿Qué pasa, compi? Uhhh... Cállate... Vale... Ahí está... Creo que ha ganado... Creo que ha ganado... Ahí está... ¿Quién ha ganado, compañero? Masi... Tu... Tu... Lolo... O sea... Primera partida... En este minijuego, chicos... La primera vez que juego... O sea... Os lo juro... Es la maldita... Primera vez que juego a este minijuego... Y consigo ganar... O sea... Yo no sé... Esto se me da demasiado bien... La verdad... O sea... Increíble, tío... Uhhh... Y bueno... Pues hoy me lo estoy pasando también... Que he decidido meterme a otra partida... Pero de otro minijuego diferente... De Q-Craft, ¿vale? Esta vez nos encontramos aquí... En Lucky Island... Que viene a ser lo que es... Skyward... Pero con Lucky Love, ¿vale? Hace un montón de tiempo... Que no entró hasta minijuego... Y creo que han metido mapas nuevos... Y todas esas cosas que suelen poner... Cuando hay un minijuego y tal... Y le ponen aquí... Actualizaciones... Pero... La cuestión... Es que hacía tanto tiempo que jugaba... Que ya ni me acordaba que existía este minijuego... Claro... Lo he visto ahora en Q-Craft... Cuando he terminado de jugar... A Minerware... Y he dicho... Oye, tío... Que esto estaba muy guapo... Así que bueno... Me he metido aquí... A echar una partida ya... Para acabar con el vídeo de hoy... Porque la verdad es que... No quería finalizar el vídeo... Solo jugando eso... Porque me parecía... Demasiado corto... Con lo cual... Pues vamos a intentar ganar... A este señor de aquí... ¿Qué pasa, Copi? Hola, ¿qué tal? Oye, aquí debajo tienes agua, eh... Compañero... ¿Qué pasa? ¿Quieres un bañito? Pues venga... Báñate en el otro mundo... Vale, a ver... Uh, diamantes tenía este hombre, eh... Vale, la cosa es... Esto de aquí me da regeneración... Vale, con cuidado, eh... Espérate que... Quiero que... Me quiere tirar veneno... Vale, solo son 3 segundos veneno... Vale, no pasa nada... No pasa nada... Señora, en serio... Viniste a tirarme veneno... Para luego morirte... O sea... No sé... Oc, ¿sabes? Posad, compañera... Vale, a ver... Podría craftearme, ¿vale? Una pechera... O también podría craftearme otra parte, ¿vale? Por ejemplo... Yo que sé... Unos patrones... Ya que tengo pechera... Pues me hago unos patrones de diamantes, ¿sabes? Entonces creo que... Voy a hacer unos patrones para aprovechar la pechera esta de cuero que tengo... O sea, más que nada por eso... Y me sobran dos... Que a lo mejor si luego pillo más diamantes... Pues... Me encanta otra cosa... O sea, me las crafteo, mejor dicho... Y ya está... Hola, prima... Hola, hola, hola... Dame tus cosas... ¡Pum! Lo que es de Iron... Pero creo que no lo vamos a poder pillar porque no tengo pico... Entonces... Pues... Nada... Hay que fastidiarse, compañero... ¿What? O sea... ¿Has visto cómo se ha muerto ese hombre de ahí? O sea... Estaba ahí tan tranquilo y de repente... Ha muerto... O sea... No sé... Ha acabado con su vida... ¿Dónde está? ¿Se ha teleportado? Espérate... Aquí hay Lucky Vlog, ¿eh? A ver que esto puede ser muy troll... Vale, perfecto, perfecto... Estoy teniendo suerte... Lo único que en el centro... Hay otro tío... Y me da a mí que ese hombre va a ir muy chetadito... Pero bueno... No la jugamos, ¿eh? Compañero... Dios... Lluvia de obsidiana... Uy, casi me caigo yo solo... Like a monger... Vale... Este tío... El estilo no se está dando cuenta, ¿eh? Compañero... Uy, tío, una pechera, ¿eh? Hola... ¿Qué tal? Hola... Hola... ¿Qué tal, Cospi? Espérate... Espérate... Hola... Adiós, estaba un toque, tío... Pobrecito... Vale... Norman... ¿Vas a venir a por mí, Norman? No, se llama Noman... Vale... Noman... Aquí viene el Noman, chaval... O sea... Madre mía, que viene el Noman, chaval... Espérate... Venga, adiós, Coppi... Venga, sí, sí... Dame, dame... Dame, dame... Dame, por favor... Dame... Oh... Te he matado, compadero... Vale, a ver... Aquí tenemos invisibilidad... Aunque eso no se dispara mucho... El Blaze ese me está mirando mal... Y me va a disparar... Compañero... No me dispares... Vale, esto es poción de daño y poción de veneno... Vale, vale, vale... Quedamos cuatro, ¿eh? Esto puede ser el final de la partida épico... Primero voy a intentar acabar con el Blaze... Ah, no... Que no tengo flechas... Pues nada... Olvidaros de lo que he dicho, ¿eh? O sea... No tengo flechas... Y aquí delante había una persona... Si no me equivoco... Y tiene que estar escondida... Por algún lado de esta... ¡Aquí! ¡Hola, Cocotrastra! ¡Woo! Espérate, espérate... Que este empuja un montón, ¿eh? O sea... Espérate que me mata, Mike... O sea... Este tío... Un poco más... Y me mata... El Slime... Vale, vale, Slime... Venga, Slime... Vamos, tú puedes... Slime, ataca... Slime, ataca... Slime... Vale, vale... Vamos a ver... Vamos a ver si ataca el copero... ¡Muñor! ¡Pero no vengas a por mí! ¡Que me tira! O sea... Maldito... Vale... 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 Ya está... Murió... Ahí está... GG... Y la de TNT la ha tirado un poco... A ninguna parte... ¿Qué pasa, Copi? Hola, ¿todo viento correcto? Mira, el tío ahí está cubriéndose, ¿sabes? O sea... A ver... Vamos, compañero, mira... ¡Tomo el Slime! ¡Woo! Le voy a trolear, que flipa... Espero... Espero que este tío no tenga nada troll... O sea... Es que de hecho... Mira... No me fío, ¿eh? O sea... No me fío... Vale, vale... Ahí está... No tiene una caca, ¿eh? Copi, copi, copi... Mira, mira, mira... ¡Ey! Madre mía... Tiene una poción de veneno, compañero... Y creo que lo voy a matar con una poción, ¿vale? O sea... Lo voy a matar con una poción... Ahora cuando el tío se quede... Eh... Sin el veneno, ¿vale? Se quedará a medio corazón... Y yo le tiraré... Una poción de daño instantáneo y ganaré la partida, ¿vale? O sea... Y si no, pues ya lo mato, ¿vale? Pero es que quiero ganar el asistio... Mira, copiero... Sigue venéndote... Que no tiene... No tiene nada... Uuuh... A ver... Lo que no sé es por qué el tío no está corriendo, mira... What? Vale... Atentos, ¿eh? Atentos... Creo que ahora cuando no salga más daño... Entra a medio corazón ya... Copi, copi... Hola... Mira, mira, mira... ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Y ahí está el ganado tirando una poción, tío... Pobrecito, madre mía... O sea... Hoy me he hecho unas risas botas... ¡Ay, graciosa, te lo juro! De algo siempre es un super requisito... Porque la verdad es que el vídeo ya ha estado muy, muy gracioso... Así que nada, ploderitos... Yo creo que ya por hoy vamos llegando ya a este vídeo... Nos vemos en el siguiente... Mañana con más aquí en mi canal... ¡Hasta, ploderitos! ¡Adiós! ¡Uuuu!